Hola, mi nombre es Sebastián Figueroa, soy el gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad y me han pedido que en un minuto les pueda comentar y dar algunas recomendaciones de algunas acciones que estamos implementando en la asociación para poder enfrentar esta crisis sanitaria. En primer lugar, y quizás la acción más importante, tiene que ver con el teletrabajo. Nosotros hemos dispuesto y hemos dado las facilidades para que prácticamente la mitad de nuestra dotación, aquellas personas que pueden cumplir labores desde sus casas, lo hagan desde ese lugar. Esto va en directo beneficio de la prevención, de evitar que las personas se vean sometidas a estar expuestas a situaciones de contagio y creemos que es una medida que va orientada de manera muy directa a buscar ese beneficio y bienestar de nuestros trabajadores. En segundo lugar, y quizás una medida que ha marcado una diferencia, sobre todo para poder resguardar a aquellos colaboradores que están cumpliendo funciones hoy día en sus lugares de trabajo, en nuestros centros de salud, en el Hospital del Trabajador, tienen que ver con el estricto control de todas las personas que ingresan a nuestros espacios de oficina. Eso lo estamos haciendo con personal que está tomando la temperatura y está haciendo las preguntas de rigor para poder filtrar a aquellas personas que puedan estar con alguna situación de contagio y que puedan de esa manera irrumpir dentro de nuestros lugares de trabajo. En tercer lugar, la implementación de una línea telefónica interna para responder consultas. Ha sido muy importante tener disponible un número en donde las personas puedan atender y puedan resolver aquellas dudas que se van generando. Y eso hoy día está implementado y las personas, a través de un anexo, pueden resolver las dudas e inquietudes que se van generando. Y en tercer lugar, y no menos importante, el contacto permanente y fluido con los distintos sindicatos de la empresa. Creemos que es muy importante enfrentar este desafío de manera unida y en trabajo mancomunado con nuestros dirigentes sindicales. Eso es algo que ha marcado una diferencia y que nos ha permitido poder ir avanzando tanto en la comunicación como en la implementación de algunas medidas que estamos llevando a cabo en la Asociación Chilena de Seguridad.